La policía de Quevedo desbarató hoy a primera hora de la mañana una posible agresión que se iba a dar entre presos de la cárcel de Quevedo. Apenas culminada la formación diaria que se hace al interior de la policía, el mayor Freddy Palma, encargado del distrito Quevedo-Mocache, dispuso al teniente Manuel Pazmiño de Criminalística que realizara un operativo en la cárcel. Elementos del servicio urbano, de reacción de los retenes con apoyo del personal del GOE y motorizados, ingresaron al Centro de Rehabilitación Social de Quevedo revisando las celdas de los pabellones E y F, debido a que se tenía información del ingreso de armas con las cuales los PPL podrían armar alguna reyerta. Entre los objetos decomisados encontraron 31 cucharas de metal, 28 cinturones, 16 armas cortopunzantes, 15 teléfonos celulares, 14 cargadores de celulares, 6 pipas, 6 gilets, 5 pilas para celulares, 5 cortaúñas, 2 paquetes de rilas, 2 cables eléctricos, un audífono, una batería, una camiseta de camuflaje de la Policía Nacional y un cepillo de metal.